Somos la ventana de la lucha popular Confirmando que la lucha es constante Somos la ventana de la lucha popular Somos la ventana de la lucha popular Confirmando que la lucha es constante Dános un me gusta, ven participemos Comparte las transiciones Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Tengan todos ustedes que nos están sintonizando En la página del Frente Intercontinental Ventana de la lucha popular salvadoreña Les agradecemos que compartan este enlace Con todos sus contactos Y también a las páginas a las cuales Ustedes tienen acceso Para que la información que hoy les traemos Llegue a todos los rincones del planeta Allá donde hay un salvadoreño Una salvadoreña Ahora remarcando una salvadoreña Y a nivel internacional Así es que también les pedimos Que dejen sus comentarios Dejen sus likes por ahí Y si tienen alguna pregunta Con respecto al tema También pueden dejarla ahí Que nosotros lo veremos todo Con el debido respeto Y que esté también enfocado En el tema que ahorita Nosotros como Frente Intercontinental Les traemos en esta ocasión En este día 27 de noviembre de 2024 Y aquí también me está acompañando Antes de presentar a las invitadas Vamos aquí Me está acompañando también La compañera Laura Quien nos saludará ahorita A todos nuestros oyentes Hola, Laurita ¿Cómo estamos? Hola, hola a todos y a todas Es un gusto estar nuevamente con ustedes En este día tan especial Miércoles 27 de noviembre El Día Internacional de la Eliminación De la Violencia contra la Mujer Y para mí es un agrado Estar con tanta mujer luchadora Con tanta mujer Que es ejemplo En nuestro país El Salvador Y Carlitos como siempre Bendito entre todas las mujeres Muchas gracias, muchas gracias Me siento afortunado Por eso a los que estaban antes Les dije que se fueran rapidito Ya Laura nos develó El tema que nosotros tenemos ahora Precisamente el Día Internacional De la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer Que fue hace dos días Ese día, el 25 de noviembre Que por cierto Hubieron manifestaciones En diferentes partes del mundo En diferentes países Yo aquí que me resido en Noruega También hubo una manifestación Ahí en Oslo, Noruega Que no pude participar Pues estaba con otras cosas que hacer Pero sí también hubo bastante Y así me imagino En muchas partes del mundo Y para eso Nosotros hemos invitado A tres compañeradas Que son luchadoras sociales Que están al frente Digamos de la lucha Por los derechos de las mujeres Y en contra de la violencia Y por la lucha política Y social También en todo su conjunto Así que una por una Les vamos a ir pidiendo Que se presenten Ante la gente Que nos está escuchando Para que sepan Con quién nosotros En esta ocasión Vamos a conversar Así que le vamos a pedir Primero A la compañera Andrea Por favor Que se presente Bienvenido Andrea Muchas gracias Un saludo a todas Y a todos Los que nos escuchan Para mí siempre es un gusto Poder estar aquí Y compartir un poquito De lo que está sucediendo No solo en El Salvador Sino específicamente Dentro de la Universidad De El Salvador Que pues yo Pertenezco a la Fuerza Estudiantil Salvatoreña Que también es parte Del bloque de resistencia Y rebeldía popular Y soy estudiante Actualmente De la licenciatura En Sociología Y pues también Estamos bastante Involucradas E involucrados De sacar adelante Este tema De la violencia De la mujer Dentro de Los espacios universitarios Pues eso Muchas gracias Por la oportunidad Gracias Bienvenida acá A nuestro programa Andrea También tenemos Invitada la compañera Amaranda Portillo Bienvenida Y los micrófonos Para usted Para que salude al público Buenas tardes Muchas gracias A todas Todos Todos Estos Quienes Escuchan Mi nombre es Amaranda Portillo Yo soy psicóloga Y también soy Presidenta De la Junta Directiva De la Asociación Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes Que pues trabajamos También Por los derechos De las mujeres Y pues yo trabajo En atención A casos De mujeres Sobrevivientes De violencia Gracias Muchas gracias Bienvenida Amaranda Y también Hemos invitado A la compañera Breny Herrera Herrera. Bienvenida Brenny, un saludito. Buenas tardes, muchas gracias, saludos a todas, todos y todes. Mi nombre es Brenny Herrera, soy una mujer feminista, actualmente soy directora ejecutiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMM, una organización de derechos humanos de las mujeres desde hace 38 años que fuimos fundadas. Trabajamos principalmente con las mujeres rurales de nuestro país. También somos integrantes de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN, donde junto con el Movimiento Salvadoreño de Mujeres y las Mélidas, de donde Amarante es su presidenta, también ahí conformamos una una red bastante fuerte en la lucha siempre por los derechos de las mujeres, contra el patriarcado, el imperialismo y el colonialismo. Muchas gracias, bienvenida compañera Brenny. Bueno, ya todos ustedes saben con quiénes nosotros vamos a conversar, así que aprovechen esta oportunidad que se les presenta para profundizar en el tema de la violación contra contra las mujeres, ¿no? Y por supuesto la lucha por sus derechos, ¿no? Que nos compete a todos y todas, ¿no? Así que nosotros vamos a empezar, como también aquí tenemos a Laurita, que es la que principalmente va a estar llevando las preguntas, ¿no? Pero yo me voy a atribuir a Laurita la primera, por decirlo así, ¿no? Y es que cómo vamos a empezar, digamos, con el tema en El Salvador, porque también vamos a tocar el tema internacional, ¿no? Y, vea, con el permiso de todos ustedes, nos vamos a darle la oportunidad a la juventud, ¿verdad? En esta ocasión, ¿no? Este, para que hay estudiantes, pues, para que nos explique cómo está la situación, digamos, en el ámbito tanto estudiantil, de los estudios, como también en la juventud, el tema de la violencia, y también, digamos, las oportunidades dentro de los derechos que como mujeres están luchando. ¿Cuáles son esas luchas principales que ustedes llevan, Andrea? Bueno, yo creo que es bastante complejo por la situación compleja en la que estamos atravesando en este momento, pero quizás podría iniciar como mujer joven y como estudiante, empezar a señalar el régimen de excepción, cómo esto está agudizando la violencia hacia las mujeres y el estado de excepción parece que nos está protegiendo, pero en realidad tiene otras consecuencias. Por ejemplo, hay cifras que incluso Unidet ha hecho visibles que más de 7.000 mujeres han sido capturadas bajo el régimen de excepción. Y, obviamente, esto aumenta el nivel de precarización, de violencia que ha habido dentro incluso de las cárceles, los asesinatos que ha habido dentro de los penales, y todo esto cómo afecta a las mujeres jóvenes que vienen de zonas marginadas, precarizadas, estigmatizadas, ha sido como, ha ido en aumento, porque, por ejemplo, yo vivo ahí cerca de Soyapango, y ustedes saben cómo ha habido un cerco militar ahí. ¿Qué significa la presencia de cuerpos militares para las mujeres, para las mujeres jóvenes? El acoso, la persecución, la incomodidad que hay, no se siente una seguridad al transitar en ciertas zonas. Entonces, va aumentando todo esto, y también las políticas que está manejando el gobierno, con un pensamiento conservador que está diciendo, vamos a quitar toda ideología de género, y no sabe, o lo utiliza como un discurso de odio. Por ejemplo, podemos ver cómo el caso de que el pasado 30 de octubre, dentro de nuestra universidad, la Universidad de El Salvador, una compañera fue apuñalada. Fue apuñalada dentro de nuestro campo, entonces como sumamente peligroso, porque también estos discursos que maneja Bukele, eso lo transmite a la población salvadoreña, esto viene a perjudicar a las mujeres jóvenes. También por eso nosotras estamos como señalando, con todas estas capturas que ha habido a base de régimen de excepción, que tenemos tres compañeras que han sido detenidas, que son estudiantes de la universidad, que han sido detenidas. Tenemos a Sofía Rauda Portillo, a Carla Paola Molina, a Ana María Paola Molina, perdón. Y las dos últimas que menciono son hermanas. Y es sumamente preocupante, porque una de ellas, al no ceder al acoso de un policía, el policía dijo, bueno, te voy a detener ya, como castigo al no seguir, al no hacerle caso. Y con esto mismo se llevó a su hermana. Entonces es sumamente peligroso, porque sabemos que no es el único caso, sino que hay una serie de casos similares, que ha habido un abuso de poder, que hay dentro de nuestras colonias, que es sumamente peligroso para las mujeres, que se viene agudizando, que hay una precarización, cómo ha aumentado la pobreza en las mujeres jóvenes, en las estudiantes, que menos pueden acceder. Con esta deuda que hay en la universidad, cada vez se hace más dificultoso que otras mujeres puedan acceder a la educación superior. Y también está como complicada la situación a nivel básico. Pero yo creo que podrían ir empezando con el régimen de excepción, en cómo eso está afectando, porque es algo que está muy, muy presente. Pero igual yo creo que la compañera puede profundizar en otros elementos que no he mencionado. Bueno, muy bien, un buen dato que nos está dando usted, Andrea. Pero también queremos saber, sabemos que la violencia en la forma de homicidios, de violaciones, desplazamientos, entre otras, no solo genera víctimas directas, también afecta a comunidades enteras que ven reducida la posibilidad de movilidad, de esparcimiento, acceso a servicios, y que muchas veces quedan acorraladas por el miedo y la zozobra. Entonces, ustedes, específicamente a la compañera Amaranta Portillo, con su organización, ¿ustedes conocen de casos específicos de mujeres que pueden visibilizar en este espacio para que todos los que nos ven sepan lo que está pasando en El Salvador? Bueno, sí, creo que quisiera sumarme, sumar a lo que dijo la compañera Andrea, que, bueno, quiero empezar mencionando, por ejemplo, que en este caso que ella menciona del joven que fue capturada, que fue, perdón, que apuñaló a su expareja, las reacciones que hubieron, por ejemplo, por parte de personas, era decir que esa no era violencia contra la mujer porque era obvio que era la expareja y que entonces no contaba porque si fuera violencia contra la mujer, andaría apuñalando mujeres. Y eso nos da ya una línea para darnos cuenta de cómo están pensando muchas personas o cómo funciona esto de pensar en la violencia contra la mujer o con la violencia de género que entra en esto de la ideología de género que mencionan, según el gobierno, y que, digamos que camuflajeado en esto de nada de la ideología de género, no aplican la ley como debería de ser. Por ejemplo, cuando esto sucede, nosotros decimos, ya ven, porque es importante hablar de prevención de violencia de género, cosa que no se está llevando a cabo bajo ninguna circunstancia, y lo que hizo el gobierno fue pagar un montón de publicidad a esta publicación que decía, mano dura del régimen contra el joven este, ¿verdad? Y yo, ok, vaya, lo atraparon, que haya justicia, pero ¿qué están haciendo con lo que tiene que ver con lo que hace que un hombre, que un joven de 18 años diga, voy a ir a apuñalar a esta porque no me quiere, y a la amiga me la pase de bando también? O sea, eso no se va a quitar porque pongan un régimen, ¿verdad? Militar, al contrario, lo que hemos visto es que las mujeres no estamos más seguras. Vámonos al caso de Misata, que es una niña de 13 años, ¿verdad? Que es violada por un sargento en complicidad con otros militares que amenazan a los jóvenes y le dicen que si dicen algo se van a llevar a sus familias y a ellos. Y ese caso fue el que se supo. Luego hubieron otros a lo largo del país que también salieron a la luz a raíz de este que se destapó. Entonces, vemos que hombres armados en posiciones de autoridad, sean militares o sean grupos criminales, siempre las primeras afectadas somos las mujeres. Y estos militares fueron absueltos y al sargento le dan, ¿qué? Cinco años de cárcel que luego sustituyen por trabajo comunitario. Hasta ahí llegó. Y la impunidad, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso del asesino de Chalchoapa, que fue de las primeras cosas, de los primeros casos que pusieron en reserva y que ahí se destapó que estaban los cuerpos de un montón de mujeres desaparecidas que el ministro de Seguridad dijo, no, es que se van con los maridos allá por la pandemia, ¿verdad? Y que decían que las mujeres éramos unas locas exageradas porque decíamos que, ¿cómo siguen desapareciendo mujeres? ¿Cómo los siguen matando estando en una cuarentena? Demostrando que en los hogares es uno de los lugares donde menos seguras estamos, donde más sucede violencia sexual y violencia feminicida y casi que muchos tipos de violencia. O sea, si dicen que en el hogar estamos más seguras, eso no es cierto. Y esta narrativa de que las mujeres se van con los maridos y que por eso desaparecen está basada en prejuicios de género y niega un problema real que existe y que siguen desapareciendo mujeres. Luego también quiero resaltar el caso de Dina Hernández, que es una compañera joven que estaba organizada en colectivas de nosotras, que también es una joven buscadora, que participa en Alerta Raquel, que se fundó a partir de una compañera de ellas que fue desaparecida, que ya estaba con ocho meses de embarazo, la capturan, porque aparte, esto yo quiero hacer alusión a un artículo que escribió una periodista que se llama Wendy Urbina que se llamaba Presas de la Esperanza y documentaba cómo las mujeres, cuando el régimen sucedió y se dieron todas las capturas arbitrarias, eran las mujeres, las hermanas, las compañeras de vida, quienes estaban acampando afuera de los penales. Entonces, esas imágenes no se pueden borrar de nuestra mente, darnos cuenta que hemos sido de las más afectadas con estas medidas y luego qué, si se llevaban a tu pareja arbitrariamente e ibas a preguntar, ah, usted es la pareja, pulungun para adentro también, ¿verdad? Este tipo de captura fue muy dura. Entonces, en este caso, a Dina, por una denuncia anónima de no sé dónde, terminan capturándola a ella, ella tiene ocho meses de embarazo, estando en esa situación y con embarazo de riesgo, le dan una autorización, una carta de libertad para que siga el proceso en libertad, cualquier investigación por su embarazo, esa carta no se ejecuta, ella pierde a su bebé en la cárcel, ¿verdad? Entra en labor de parto, la niña muere, le entregan a la familia la bebé muerta y esta mujer sigue ahí en la cárcel, es una mujer inocente y cuando venga a salir, como han salido otras personas que salen del régimen, puede tener diferentes secuelas de salud física y mental y quién va a reparar la vida de estas personas, de estas mujeres, quién está dando una respuesta para estas personas. Y vemos que antes decían que la migración sucedía por la pandilla, pues en los últimos dos años ha habido mucha más migración, también por el acoso y la persecución que viven. Y ahora, por ejemplo, hablando también del derecho a defender derechos que tenemos las mujeres y las defensoras de derechos humanos, también ser una mujer periodista, defensora, una voz crítica, o alguien que está dando una opinión y visibilizando cosas como que, por ejemplo, tener prohibida la educación integral en sexualidad, es violencia también, y es, se está negando un derecho y se están dando retrocesos grandes en estos temas, es verlo como algo normal, ¿verdad? y por ejemplo, esto de que celebraron mis universos y dicen las mujeres son importantes y aquí en El Salvador viene mis universos, lo que nos cuentan es, por ejemplo, cómo se tomaron las instalaciones de la universidad también, que estaban modificadas como a habitaciones, como un Airbnb privado del gobierno, y que ahí entonces hospedaron a medio mundo en cada uno de estos grandes eventos de que magníficos, ¿no? y en qué beneficia a nosotros, en qué nos beneficia a nosotras las mujeres, todo ese dinero que se invirtió, porque no crean que el Estado ganó nada, se invirtió una cantidad de dinero, una cantidad de plata que tendría que haber ido destinada a ejecutar a la ley, a que estuvieran fortalecer a las instituciones que atienden la violencia contra las mujeres, pero no, lo que ha hecho es asfixiar y llevar a su mínimo funcionamiento todos los programas sociales de atención a la mujer, ¿verdad? quitar presupuesto a salud, quitar presupuesto a educación, quitar todo lo que tenga que ver con prevención de violencia y veamos solo los datos de embarazos adolescentes, cómo se han disparado y claro, en alianza con las iglesias católicas y evangélicas, porque para ahí, ahí sí hay una alianza y entonces, ahí sí se ponen de acuerdo para prohibir cosas como la educación integral en la sexualidad, que sabemos que es tan básico como aprender cómo funciona mi cuerpo, cómo cuidarlo adecuadamente y cómo tomar decisiones responsables al respecto, ¿verdad? Nadie está buscando que se enseñe pornografía en la escuela, no, son, es información científica, pero eso, este gobierno no lo entiende y desde ahí, las mujeres ya estamos expuestas a muchas situaciones de violencia y a impunidad en general, luego también, también he conocido de mujeres que han sufrido violencia, acoso, laboral, sexual, dentro de instituciones de gobierno y que cuando hablan son, tienen represalias y que incluso con el régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas no podrían estar sucediendo y es curioso que un estado, por ejemplo, que diga que está peleando por la seguridad de la población, se jacte de que tenía estos cinco cabecillas, no sé si se acuerdan de estas noticias de los cinco cabecillas que el estado salvadoreño tenía en sus manos y que cuando Estados Unidos pidió extraditarlo, sorpresa, no, no lo vamos a extraditar y luego capturados en México y en Estados Unidos, un estado que está luchando contra las pandillas no libera liderazgos, ¿verdad? Y bueno, creo que por mencionar algunos casos y que hay muchísimos más y que hay una cantidad de mujeres detenidas de capturas arbitrarias, hay cartas de libertad que no se han ejecutado y que incluso el derecho a la libertad de expresión, el derecho a poder exigir que se cumplan, pues no sé, que hayan programas sociales que nos beneficien a nosotras o que tomen en cuenta la visión de las mujeres, pues por ahí me voy a quedar de momento. Excelente lo que nos ha mencionado, la verdad que son puntos o datos muy importantes para que conozca la población, no solo en El Salvador, no que en el resto de países del mundo, que necesitamos apoyo en El Salvador. La mujer salvadoreña necesita un apoyo real porque está siendo atacada de diversas formas y ese punto que mencionó Amaranta sobre la salud, ¿qué acciones está haciendo el Ministerio de Salud reales para la salud de la mujer salvadoreña? Si tal vez Brenny nos puede contestar esa pregunta y qué acciones hacen ustedes como organización también. Sí, gracias. pues bueno, escuchando a mis compañeras Andrea y Amaranta, creo que debemos de retroceder un poquito en relación a la violencia contra las mujeres, como para mencionar que violencia contra las mujeres ha existido siempre, ¿verdad? Ha existido siempre en diferentes manifestaciones, de diferentes formas, pero en la historia de nuestro país, la historia de nuestro país es una historia muy rica de lucha de las mujeres, de incluso la independencia con todos los movimientos independentistas, las mujeres indígenas, pasando por Prudencia Ayala, que fue la primera mujer latinoamericana en postularse para ser presidenta de la República cuando ni siquiera las mujeres acá en El Salvador teníamos derecho al voto en la década de los treinta, imagínense. Entonces, la historia de lucha del movimiento de mujeres en nuestro país siempre ha estado constante, ¿verdad? Constante, demandando una mejor hacia las mujeres, más justicia social, llegamos a una guerra también demandando justicia social y salimos de esta guerra, salimos de esta guerra con la convicción de que sí es importante hablar exclusivamente de los derechos de las mujeres, no solamente porque somos el cincuenta y cuatro por ciento de la población, sino que por toda la historia de violencia hacia nosotras, violencia de toda índole, ¿verdad? Antes llamaban, lo llamaban delitos privados, ¿verdad? Y otros delitos públicos, eso, lo privado ahí se quedaba, en lo privado no se podía hablar de la violencia o que eras objeto de violencia adentro de tu casa, eso estaba prohibido, ¿verdad? Hablar sobre eso. Entonces, llegamos a unos acuerdos de paz con esa convicción. Muchas organizaciones de mujeres nos fundamos antes de los acuerdos de paz, en plena guerra, ¿verdad? En plena guerra y estábamos convencidas que sí teníamos que luchar por una justicia social, pero también por los derechos de las mujeres. Entonces, empezamos a formar parte, después de los acuerdos de paz, de una serie de coordinaciones interinstitucionales con el Estado, nos sumamos y nos insertamos a la construcción democrática de nuestro país, estuvimos trabajando para la creación del ISDEMU, ¿verdad? Ahí estuvimos participando, participamos también en el diseño de la política nacional de la mujer y a partir de esta política nacional de la mujer, las mujeres y el movimiento de mujeres participamos en la junta directiva del ISDEMU, ¿verdad? Poniendo en práctica todo lo que se estaba estableciendo en el ISDEMU. Seguimos luchando durante toda esta década de los noventa, de los dos mil y llegamos entre dos mil once y dos mil doce producto de las luchas de los movimientos de mujeres y mujeres feministas logramos que se aprobaran dos importantes leyes. La ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres, la ley que mencionaba Maranta hace un ratito y la ley de igualdad y equidad para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Dos leyes muy importantes que empezaron no solamente a aplicarse. La aplicación vino con el establecimiento de políticas, con el establecimiento de sistemas nacionales en todas las instancias del Estado para que pudieran generarse acciones a favor de los derechos de las mujeres y las organizaciones de mujeres estábamos ahí, siempre pendientes en relación a cómo actuaba el Estado para prevenir, no solamente para actuar, para prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Verdad? Se dio mucho presupuesto también para estas acciones y en estos años entre el 2009 y entre el 2019 que estuvo el gobierno de izquierda, estuvieron los gobiernos de izquierda, pues empezamos también a señalar, a señalar no solamente el tema de poder atender la prevención, sino que el tema de atención hacia las mujeres. Es así que se crea Ciudad Mujer, muchas personas que nos están viendo y escuchando conocerán que Ciudad Mujer fue un proyecto emblemático para las mujeres salvadoreñas y que también las organizaciones de mujeres le dimos acompañamiento porque fue un proyecto que atendía directamente la situación de la violencia contra las mujeres. Lamentablemente después del 2019 inmediatamente llegó este gobierno ahora inconstitucional, llegó a casa presidencial, empezó a desbaratar todas las luchas, todos los logros que nosotras las mujeres teníamos. Por ejemplo, de 18, imagínense, de 18 secretarías que teníamos en el país que habíamos construido porque también nosotras las organizaciones de mujeres apoyamos toda esta construcción. De estas 18 secretarías las destruyó todas. 16 desaparecieron totalmente, o 14 creo que desaparecieron totalmente y a 4 les cambiaron nombre y las han puesto en lugares donde ni siquiera se miran. y estoy hablando de secretarías que veían proyectos sociales especialmente para las mujeres. Ya no contamos con un ISDEMU, existe todavía el ISDEMU, pero a medida que han venido pasando los años el presupuesto que se le ha asignado al ISDEMU es cada vez menor, igual que con Ciudad Mujer. ¿Qué significa cuando se le baja el presupuesto a una instancia del Estado o a una cartera de Estado? Significa que la tendencia es a desaparecer, ¿verdad? Esa es la tendencia y con lo que nosotras hemos observado no solamente porque nos lo cuentan sino que en la práctica nosotras como organizaciones que estamos en los territorios que día a día escuchamos la problemática de las mujeres nos damos cuenta de que de que esta situación que ahora estamos comentando que ha planteado Andrea y Amaranta es una situación que con el régimen de excepción se ha exacerbado. La violencia siempre ha existido pero ahora se ha recrudecido mucho más. Ahora es como más evidente. O sea, hablar de de las madres buscadoras, hablar de de las mujeres que tienen que desplazarse de sus lugares, hablar de las mujeres migrantes, hablar de los feminicidios, hablar también de las desapariciones. Aquí hay una gran propaganda gubernamental de cero homicidios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Según el observatorio de otra organización hermana de nosotras, Hormusa, a la fecha llevamos treinta y seis feminicidios, ¿verdad? O sea, ustedes saben que los feminicidios son los asesinatos contra las mujeres, donde media una gran misoginia, un gran odio. Entonces, no es cierto, no es cierto que tenemos días con cero asesinatos. Pero aparte de esto, le sumamos las desapariciones. ¿Dónde están esas mujeres que desaparecen? Ya Maranta lo dijo. No es cierto que se van con hombres a saber hacia dónde. No. Acá la persona que desaparece inmediatamente lo primero que se piensa con todo el dolor del alma lo voy a decir es que la han asesinado. Eso es lo primero que uno piensa. Claro, la esperanza nos lleva a pensar que no, ¿verdad? Que es posible todavía encontrar a tu familiar. Pero sabemos en el fondo que las desapariciones en nuestro país significa que ya no vamos a encontrar a esta persona. Entonces, el discurso de cero homicidio, el discurso del plan control territorial, no hay plan control territorial. Eso no existe. Si existiera de verdad, acá no estarían persiguiendo a organizaciones sociales, las Mélidas han sido perseguidas, otras organizaciones hermanas también, otras organizaciones de la sociedad civil han desaparecido por las políticas gubernamentales que cada vez se van recrudeciendo. Cada vez a las organizaciones de la sociedad civil nos están imponiendo una serie de legislaciones, de normativas que no todas logramos cumplir. Y entonces, ¿qué sucede? tenemos que desaparecer, porque si no estaríamos al margen de la ley, de una ley hecha a la medida del presidente inconstitucional, o como nosotros decimos del dictador, porque acá vivimos en una dictadura, acá vivimos en una dictadura porque no hay libertad de expresión, porque hay una persecución constante hacia las personas defensoras de derechos humanos. Hay una persecución constante hacia las personas que en algún momento pueden alzar la voz y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Inmediatamente le caen todos los troles, especialmente los que están y viven fuera del país. ¿Verdad? Eso es una lucha en las redes sociales, ustedes lo sabrán, increíble. No se puede decir nada porque es una persecución constante y es una violencia muy profunda y muy generalizada. No creamos en los discursos del inconstitucional. Tiene todo un aparataje de marketing porque obviamente no va a decir que aquí las cosas no están resultando. Obviamente eso no lo va a hacer. Aquí se está vendiendo un país con cero homicidios, un país donde ya no hay pandillas, un país donde ya no hay extorsiones, hoy extorsiona y roba esos que están allí. ¿Verdad? Con el inconstitucional. Ellos son los corruptos. Ellos están comprando y vendiéndose entre ellos mismos al país. ¿Verdad? Siempre ese discurso de los mismos de siempre, eso lo recordarán ustedes muy bien, eso ya no tiene razón de ser, o sea, al final es puro marketing, ¿verdad? No debemos de creer en todos esos discursos oficialistas porque la realidad en nuestro país, compañeras y compañeros, es totalmente distinta, ¿verdad? Y cada vez más se va recrudeciendo, ¿verdad? Cada vez más se va recrudeciendo, podemos observar también en las redes sociales y bueno, nosotras que estamos aquí en El Salvador lo vivimos diariamente, el desalojo indiscriminado sobre todo de mujeres vendedoras en el Centro Histórico de San Salvador, ¿verdad? por ejemplo. Entonces están vendiendo el Centro Histórico a las nuevas familias ricas, ¿verdad? Familiares y amistades del inconstitucional y desalojan a las familias, especialmente las mujeres, les quitan sus carretones de ventas, se llevan sus ventas, o sea, ni siquiera se las devuelven, ¿verdad? Por lo menos, bueno, mire, váyase de acá y váyase para otro lado, aquí no puede estar, no, es que no solamente eso, hay una represión, ¿verdad? Hay golpes, hay amenazas, hay agresiones hacia las personas vendedoras, ambulantes o personas que han tenido incluso que irse de los establecimientos comerciales porque llegan y dicen, no, acá ya ustedes no pueden estar, ahora van a estar este otro tipo de comercios y ustedes ya no pueden seguir alquilando acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como organizaciones también sociales que vivimos no solamente en el país sino que, bueno, organizaciones como la de ustedes? Nos queda seguir luchando, nos queda seguir demandando, nos queda seguir, además, denunciando públicamente la situación, ¿verdad? Es la única forma de denunciar para poder también desmontar ese discurso oficialista. Por ahí me quedo, gracias. Gracias, si me permite Laurita aquí para yo intervenir también. Este, mire, escuchándolas a ustedes, ¿no? Y como también nos remitimos a lo que dijo la compañera Brenny, siempre ha existido la violencia contra las mujeres en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? y por eso, por esa razón también se hicieron algunas leyes que pudieran favorecer, digamos, en contra de la violencia de las mujeres y también para que los derechos de las mujeres fueran mucho más respetibles y se construyeron, digamos, institutos o se construyeron, digamos, secciones, por ejemplo, en el caso de la, si no me equivoco, en el caso de la Policía Nacional Civil, también que estaban los que tenían que investigar los femicidios, etcétera, yo no sé cómo siguió esa situación, si eso se continúa o no continúa, desapareció esa sección que tenía que investigar los femicidios y todo eso, si hay, digamos, unas estadísticas oficiales, me imagino que no las hay, tendríamos que remitirnos a otras instituciones, ¿no?, sobre ese hecho de los femicidios, pues, y también el tema, por ejemplo, de la criminalización del aborto, ¿verdad?, porque hay muchas compañeras o mujeres digamos que han abortado espontáneamente y las han criminalizado, pues, las han enjuiciado en ese aspecto, pues, entonces, ¿cómo sigue también esa situación con respecto a todas estas mujeres, no?, que están siendo perseguidas simple y sencillamente por el aborto espontáneo que sufren, ¿no?, y que eso en muchas partes del mundo, digamos, el aborto espontáneo es bastante constante, pues, ¿verdad?, pero no se criminaliza, sino que es un hecho también parte de la naturaleza, ¿no?, que cuando no se puede desarrollar, entonces, en ese contexto, ¿cómo se está dando ese aspecto, no?, y fíjense que estaba preguntándome, pues, sí, porque aquí Andrés, la jovencita acá, me imagino que no vivió nada de esos, de esos leyes que nosotros habíamos, hemos estado hablando, que ella habrá escuchado a lo mejor de eso, pues, y que en la actualidad es lo que menos hay, ¿no?, en cuanto a la relación de las mujeres, y el otro tema que se está hablando también es el empodreamiento de las mujeres, pues, ¿verdad?, porque sí son las cabezas de familias y son mayorías en el país, pues, me gustaría que me comentaran sobre esos temas que yo les acabo de mencionar, no sé si empezamos aquí con Andrea, que ya tiene un tiempito, ¿no?, de estar escuchando, va a ser que le damos la palabra a Andrea para que comience. Sí, no sé, espero no tener problemas. Parece que... Sí, espero no tener problemas porque creo que se me está cortando un poquito, pero voy a tratar de ser breve por cualquier cosa. Sí, yo creo que con eso de las leyes que mencionaban aquí las compañeras, e incluso dentro de la universidad y una política de género y yo creo que en este momento es muy difícil que nosotras incluso como personas defensoras de derechos, mujeres, es como muy difícil apegarnos a esas leyes porque no son válidas, al régimen no le importa nada de eso. Exista o no exista no le importa, no va a crear ni siquiera una. Tenemos la ley Nacer con Cariño y las mujeres tienen que tener a sus bebés en condiciones donde no hay medicina, donde no hay profesionales suficientes para que puedan atenderla, vamos a pasar consulta, ni siquiera hay personal adecuado. A mí una vez hace poco incluso fui a pasar consulta porque estaba súper mal, me dijeron no, ahorita no, ahorita no hay personal, no hay medicina, vuelva otro día. y eso en una gripe puede ser, pero en situaciones más específicas, más graves, no hay personal, por ejemplo, no hay incluso, están esto, están invitando a otras personas de otros países a que vengan a ser especialistas médicos aquí, a que vengan a dar su trabajo, les están dando la alimentación, alojamiento, un sueldo digno, mientras que las personas aquí no pueden acceder a ese tipo de cosas. Entonces, a raíz de todo esto, quizás como un poco más especificar en que las mujeres en este momento no podemos acceder a la salud, sobre todo en sectores que están más lejanos, más aislados, zonas rurales, es imposible, ni siquiera aquí en la zona central podemos acceder a ese tipo de cosas, mucho menos ese tipo de mujeres y con relación al régimen de excepción es un poco contradictorio o como se maneja el régimen porque por un lado criminalizan mujeres por abortos espontáneos, pero por otro lado está habiendo un alza en los abortos dentro de centros penales donde las mujeres se supone que están solamente entre mujeres y una piensa, bueno, al menos no van a sufrir violencia sexual, pero cómo es que dentro de los centros penales están saliendo mujeres embarazadas y además abortando. Entonces, es como sumamente complejo ese tema, pero lastimosamente esa es la realidad a la que nos enfrentamos, donde mujeres jóvenes, mujeres de todas las edades están sufriendo todo esto y por más que haya una ley o por más que nosotras queramos poder hacer más, el Estado tiene todas las herramientas a su favor para impedirnos poder avanzar, impedirnos poder ayudar a otras compañeras que están viendo esta violencia obstétrica, violencia económica, violencia física, psicológica y todas las demás violencias y es completamente, a veces da un poco de impotencia porque una quisiera poder hacer más, quisiera poder respaldar más, pero por más que tengamos aquí la ley, no, ya, no, no, ya ven, si se reeligen inconstitucionalmente, ¿qué más no puede hacer, verdad? Incluso aquí dentro de la universidad, como les mencionaba, tenemos una ley, una política de género, pero también es como hablamos de que sí está aquí adentro, pero también hay silenciamiento por parte de las autoridades, pero también otro tema que va en relación es la falta de recursos que hay, como mencionaba aquí la compañera Brenny, hay incluso recursos a ISDEMU y van a seguir habiendo recortes a ISDEMU y a otras organizaciones y cada vez es más alto también el nivel, el costo de la vida aquí, que es imposible también sostener proyectos o programas que puedan ayudar a otras mujeres, es imposible que podamos crear otras alternativas si no tenemos los recursos, si no tenemos el suficientemente apoyo, la libertad incluso de poder expresarnos, denunciar, porque también como mencionaban ha aumentado significativamente la violencia política hacia las mujeres, desde comentarios misóginos hasta actuar y hacer que las mujeres tengan que huir del país, tenemos muchos ejemplos de mujeres que han tenido que buscar asilo político en otros países porque aquí es insostenible, no se puede vivir de esta manera y es sumamente agobiante, es cruel, muy violento porque las mujeres somos las que estamos dando la cara en la lucha y todavía nos están violentando de todas las maneras posibles, la lucha también agota, pero nosotras seguimos aquí porque nos importa, porque nos importan todas las mujeres y buscamos siempre la justicia social, entonces es muy amplio el panorama con relación incluso al tema del decidir sobre nuestros cuerpos y yo creo que con el gobierno y sus políticas cada vez se ve más imposibilitado eso, pero yo creo que no perdemos nada conseguir esta lucha, yo creo que de a poquito vamos llegando a otras mujeres y yo creo que eso es muy importante y ahí me daré yo. Amarante. Bueno, yo agradezco mucho el espacio y los aportes de mis compañeras, retomar de lo que dijo Brenny y también agregar que no solo con lo del despojo y el desplazamiento de las mujeres vendedoras, no solo las han quitado sino que para alquilar locales han duplicado las cuotas pero han exonerado de impuestos a todos los nuevos locales que se alquilen y oh sorpresa quiénes serán los dueños de esos locales, de esos negocios y de esos edificios recién comprados sin impuestos por 10 años, ¿no? O por ejemplo esto de la finca de café que son expropiadas y luego se aprueba un fideicomiso para reactivar el café, ¿no? Entonces cada vez son más evidentes estas cosas y bueno, hablando de estos servicios de atención a las mujeres, de estos programas sociales, yo le agradezco también a la compañera Brenny porque esa reseña histórica ya te da también como toda la imagen de las luchas que se han hecho, los logros que se alcanzaron y que aún en una ley porque imagínense hasta en el 2013 entra en vigencia esta ley. Antes de esta ley no había una ley que viera todas esas violencias como delitos y que el Estado tenía que intervenir directamente en ellas y no es una intervención cualquiera. En la ley te dice, por ejemplo, que el Ministerio de Educación tiene una función, te dice que el Ministerio de Salud tiene otra función y la va declarando ahí, ¿verdad? Acción en Violencia, en Acción a la Ruta a la Justicia, qué sé yo, todos los pasos, ¿no? Y aquí entran también estas unidades de atención especializadas a la mujer en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Policía y luego también las unidades municipales de género que son súper importantes porque los gobiernos locales o las alcaldías que antes eran 262 y o de repente son 44 y eso es muy, muy, muy grave y antes de eso yo trabajé en un proyecto dando atención psicológica en diversas comunidades y teníamos que hacer convenios con los gobiernos locales porque es de lo más normal, ¿verdad? Que las organizaciones sociales busquemos conexión para cooperar en la defensa de derechos humanos y en trabajo con los gobiernos locales porque complementamos fuerzas, ¿no? O eso era lo que se suponía que debía pasar. Luego, las unidades de género desmanteladas, muchas, ni la persona encargada ni siquiera sabía que ella era la encargada, no habían planes municipales de la mujer, no había presupuesto, ¿verdad? Y muchas alcaldías nos dijeron vaya, sí, apóyennos porque ni presupuesto tenemos, quitaron el FODES, ¿verdad? Cerraron las unidades de género y hay algunas que ahora se llaman como de la familia o así porque no se tiene tampoco muy claro cómo se están atendiendo estas cosas a nivel local, entonces ya lo que han hecho es quitar todas las formas de articulación de las instituciones en atención a la violencia y reducir sus presupuestos o directamente eliminarlos, ¿verdad? Por una de las trabas que existían antes muchísimo y que sigue existiendo ahora otra vez mucho es primero el personal de las instituciones capacitado y sensibilizado en atención a la mujer y en la violencia contra las mujeres porque una persona que no tiene esa sensibilización y esa capacitación desde la puerta hemos tenido mujeres que el policía que está en la puerta le dice ajá, ¿y usted aquí viene? Es que mire, mi pareja me golpeó y vengo a poner una denuncia pero usted a saber qué hizo, a saber qué le hizo usted a él para generar eso, o sea, ya revictimizando y poniéndole trabajo a la mujer sin siquiera haber entrado al sitio a poner la denuncia y esto es delito, o sea, esto no debería de pasar estas barreras que existen, nos las estábamos logrando apartar poco a poco o por ejemplo hay instituciones que tú quieres poner una denuncia y te dicen no, aquí no es, mire, tiene que ir allá y entonces te van rebotando de institución en institución y luego te hacen contar la historia de los golpes de la violación de todo lo que has vivido una y otra y otra vez revictimizando a la mujer muchas veces sin tener no, es que usted quizá quería o ¿y por qué andaba tan noche sola? O sea, todo este tipo de comentarios que están basados en prejuicios de género y que revictimizan a la mujer que busca una atención digna y adecuada entonces por ejemplo si una mujer lo que hacía era que condensaba en un solo lugar todas las instituciones que una mujer podía necesitar sus servicios en una situación de violencia del Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo Procuraduría todo y una guardería que podía tener a los niños mientras la mujer hacía todas sus diligencias porque el objetivo era quitar esas barreras ¿verdad? y luego te contaban una historia una vez y luego todos los profesionales podían para que la mujer no tuviera que contarlo entonces todo eso ahorita ya no existe hoy en la patrulla te llevan a recoger al agresor al violador con la víctima o con la mujer sobreviviente en la misma patrulla pues o o casos donde ya ni les ponen atención y creo que desde la pandemia algo que pudimos notar es que todos los servicios de atención a la mujer se suspendieron y nunca volvieron a la normalidad todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva si no es COVID váyase para su casa si no es COVID no sé qué entonces desde ahí ya nunca volvieron ¿verdad? y lo que hicieron fue irlos agotando y acabando poco a poco hasta hasta como están ahora que Liz Demu se pronuncia para darle feliz cumpleaños al presidente de la república ¿verdad? y esa es su labor comunicacional entonces es muy difícil y muy duro incluso como Mélidas también en esta en esta coordinación con alcaldías trabajamos dando capacitaciones a mujeres que dentro de las mismas alcaldías decían mire pero esto de acoso sexual y esto yo lo hemos vivido y esto otro lo hemos vivido y aquí este tema no se habla ¿a quién les conviene que esos temas no se hablen? ¿verdad? entonces bueno creo que desde ahí pues vamos viendo estos retrocesos estas trabas estas estas dificultades y claro las personas que nos pronunciamos pues estamos ahí también expuestas de alguna manera ¿verdad? porque ahora es delito y con el tema de la despenalización del aborto el tema de las emergencias obstétricas es un tema importante pero por otro lado también el empezar a ver el cuerpo como el primer territorio sobre el cual tenemos derecho a decidir y que ninguna adolescente violada por ejemplo tiene la obligación de llevar a cabo un embarazo y cambiar su proyecto de vida por una decisión que ella no tomó y que de la cual poco puede hacer porque es mentira que la educación integral en sexualidad te la dan en el lugar ¿verdad? es mentira que te dan información científica adecuada eso es muy poco lo que va a haber o sea no te dan las herramientas para defenderte hay una serie de violencias incluso violencias simbólicas o violencias pedofílicas pues que esto de que las niñas sean objeto de violencia sexual en una gran medida y que la mayoría de veces son personas de su familia o cercanas a las niñas no las viola un desconocido generalmente las viola alguien que comparte y que aparte de confianza de la familia y que muchas veces lo que dice dice es que no no se les cree ¿verdad? pero luego cuando esta niña va al sistema de salud porque ni modo está embarazada y le tiene que hacer frente a lo que recibe violencia obstétrica y le dicen ay tan pequeña abriendo las piernas ay no estas niñas de ahora pero nadie se preocupa o si piden educación integral en sexualidad dicen no es que todos quieren es que entonces luego tenemos una serie de ninguna niña de 10, 11 años 12 años quiere estar embarazada ni quiere dar a luz a un niño y cambiar toda su vida que de por sí ya nos la vemos difíciles para poder llevar a cabo un proyecto de vida que nosotras digamos esto es lo que quiero hacer ¿verdad? entonces también empezar a ver la despenalización del aborto con una perspectiva en la que mientras las mujeres no podamos decidir sobre nuestros cuerpos no hay una libertad real y no vamos a poder decidir sobre nuestros proyectos de vida pero claro y es complejo también que el Estado defienda y defienda y defienda que no que el aborto no que el aborto es ideología de género que la agenda 20, 30 y bla 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 porque ese es el discurso favorito ahora de esta gente despotricar cualquier lucha de derechos humanos con estas etiquetas que diabolizan y satanizan perdiendo de vista pues justamente todo lo que no sé pues el fondo de por qué suceden los 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 índices de suicidios adolescentes porque deciden ya no continuar con su vida porque no supieron qué hacer porque no tienen oportunidades económicas ni emocionales ni físicas para para llevar a cabo el cuidado de otra vida ¿verdad? entonces el problema es mucho más complejo de pobrecitos los bebés vea quién va a pensar en los niños porque luego estos niños cuando tienen necesidades nadie hace nada por ellos ¿verdad? es como y puede que suene no sé pues siempre este tema es un tema delicado ¿verdad? pero yo considero que hay que ir caminando a esto y luego por ejemplo los abandonos paternos suceden vea los hombres se desentienden de un hijo y nunca hay una crítica para ese lado pues entonces es como muy hipócrita y muy complejo el abordaje de este tema y que justamente por ejemplo grandes empresas de fertilizantes y que los dueños son súper conservadores y los primeros en decir no con mis hijos no esos mismos químicos que utilizan son los que provocan abortos en mujeres de manera no deseada ¿verdad? o que estén sucediendo todas estas muertes y abortos en la cárcel en manos del Estado por negligencias médicas por violencia por tortura en un Estado que dice que defiende la vida desde el momento de la concepción ¿verdad? y bueno por ahí me quedo yo Sí, Brenita tal vez puedes darnos también tu punto de vista Sí yo quería aprovechar los micrófonos para hacer una relación con lo que hemos estado hablando especialmente quiero puntualizar en salud ya Laura había preguntado algo también sobre sobre salud ¿verdad? y les quería compartir el dato que este presupuesto general de la Nación que se está que se está proponiendo para el 2025 trae un recorte de 1111 millones de dólares 1111 millones de dólares que se supone que los presupuestos no deben de retroceder o sea acá no es que hay menos necesidades en nuestro país ¿verdad? al contrario hay más necesidades los presupuestos tienen que incrementarse no ir en retroceso y voy a puntualizar en salud por lo que mencionábamos de la atención en salud integral a las mujeres salud sexual reproductiva y el recorte para el ministerio de salud es de 155 millones de dólares es fatal 155 millones de dólares y otro dato así escalofriante nuestro país tiene 31 bueno tenía 31 hospitales nacionales hospitales públicos y con el hospital el salvador que se inventaron para lo del covid ahora son 31 ¿verdad? fíjense que el hospital de la mujer que fue también una lucha del movimiento de mujeres para que existiera un hospital especializado para la atención de la salud sexual de las mujeres sexual y reproductiva de las mujeres y se hizo el hospital de la mujer un hospital especializado a este hospital de la mujer le quitan 4.3 millones de dólares en total de de estos 31 hospitales le recortan a 30 adivinen cuál es el 1 que no le recortan el hospital el salvador a ese no le recortan a ese le le deja ¿verdad? una buena cantidad pero hay otro dato que dice que 16 de los 31 hospitales nacionales de estos 16 tienen menos de 3 millones de dólares hay hospitales como el de Chalatenango ¿verdad? como el de Sonsonate que tienen menos de 3 millones de dólares y el dato ¿cuánto creen que tiene el hospital de de mascotas la Chivo Pet algo así como ahora todo se llama Chivo hasta el inconstitucional dice que Chivo tiene 10 millones de dólares 10 millones versus 3 millones que tienen 16 hospitales nacionales o sea no es que está en contra de de los animalitos ¿verdad? no pero no puede ser ahí usted puede ver ustedes pueden darse cuenta dónde están las prioridades de este gobierno inconstitucional no somos las personas no somos las mujeres al contrario aquí hay una gran misoginia existe una gran misoginia siempre ha existido ya lo dijimos pero ahora está más focalizada más fuerte es un odio terrible hacia las mujeres hacia lo que representamos hacia nuestras luchas hacia toda la defensa que hacemos de la vida ¿verdad? porque lo que nosotras las mujeres estamos defendiendo es la vida por ahí me quedo gracias interesante la verdad todos esos datos que nos han dado las tres compañeras ¿verdad Carlitos? la verdad que nosotras vivimos en El Salvador diferentes tipos de violencia en los trabajos las amistades la misma familia es una cosa sin precedentes y ahora con este este régimen de sección se redic o sea está más grave pues la situación y recrudece recrudece exacto esa es la palabra y es triste que vamos retrocediendo habiendo tantas leyes por las que que se luchó y que ahora están en El Salvador pero no se hacen efectivas y por eso también quería aprovechar este espacio para que ustedes hagan un llamado a las diferentes mujeres que están viviendo este tipo de violencia ¿qué deben hacer? ¿cómo lo deben hacer? y además también invitar a las personas que quieren apoyar a la lucha contra la violencia de la mujer invitarlos para que se aboquen a ustedes a sus organizaciones y pueden apoyar de una forma u otra a este esfuerzo que están haciendo ustedes y felicidades por seguir adelante por ser luchadoras y créanme que nos sentimos orgullosos de ustedes ¿qué dice Carlitas? sí me va a permitir antes de que ellas hagan el llamado me gustaría aprovechando la presencia de la compañera Breni del FDI ¿verdad? que nos diera un pequeño resumen digamos de de la actualidad de las mujeres a nivel internacional pues porque hace poco también que estuvo el congreso que estuvieron ahí salieron varias resoluciones al respecto y además hubo información al respecto ¿no? así es un bosquejo grande de lo que es a nivel internacional el tema de la violencia de género sí gracias pues fíjense que cuando cuando las mujeres de diversos países de de muchos países nos nos juntamos en en muchas redes nos damos cuenta que que nos une toda no solo las luchas ¿verdad? sino que es una lucha común en contra de la violencia o sea la violencia que sufren las mujeres en México las mujeres en Colombia en Argentina en Estados Unidos es igual que la violencia que la que sufrimos las mujeres en El Salvador o sea no podríamos tener una medida de comparación porque no es ese el sentido de comparar quien más quien menos sino que nos damos cuenta que que sigue existiendo violencia contra las mujeres y que lo que sí podemos ir nombrando es como las diversas formas o las diversas expresiones de violencia antes por ejemplo no hablábamos de de la violencia feminicida ahora ya hablamos de violencia feminicida ya hablamos de violencia obstétrica ya hablamos de de la violencia política también que las que las mujeres sufrimos de la violencia institucional y entonces nos damos cuenta que la única forma de poder enfrentar este tipo de violencia es primero identificando de dónde viene y entonces hablamos que las violencias hacia las mujeres vienen como de como de tres ámbitos principales verdad el patriarcado el colonialismo y el capitalismo son estas tres sistemas que a través de diversos recursos de diversas herramientas siguen violentando como en el pasado verdad nos siguen violentando a las mujeres entonces lo que debemos de hacer es crear mecanismos para poder enfrentar estas luchas las luchas solo se enfrentan de manera organizada solamente de manera organizada si condenamos y nos solidarizamos con aquellos pueblos donde las mujeres están sufriendo una violencia total verdad total como las mujeres de palestina como también las mujeres cubanas que están enfrentando un bloqueo verdad injusto violentador explotador verdad que lo único que quiere es que ya las personas no sigan teniendo o ejerciendo los derechos que están teniendo ahorita y las libertades de las que están gozando que el estado se dedica a la defensa de los derechos de las personas cubanas la mayoría que sufren son las mujeres verdad todo este tipo de embates con todos estos bombardeos también con las mujeres palestinas y por eso la Federación Democrática Internacional de Mujeres se vive pronunciando diariamente contra toda esta violación contra todas estas violencias que hacen y dan cuerpo a nuestras luchas comunes gracias excelente ahora si pueden hacer el llamado que la aurita les pidió y al mismo tiempo un mensaje a la gente que nos está escuchando porque estamos llegando al término del programa así es que bueno vamos a sortear quien empieza seguimos como el mismo el mismo como se dice escala con la que veníamos Andrea Amaranza y Breni si bueno yo primeramente agradecer el espacio creo que igual siempre es un gusto escuchar a las compañeras y bueno yo creo que también en relación a lo que mencionaba Breni un poquito aquí entre todas nos hemos estado situando y eso es bueno porque estamos en la misma sintonía yo creo que también es importante a nivel internacional ponerle mucho ojo donde hay mucho ascenso a gobiernos fascistas que claramente nos vemos relacionadas todas ahí y también como el imperialismo todavía ha sido jugando un papel crucial a la hora de que nosotras podamos acceder a nuestros derechos y bueno más allá de eso yo quizás siempre hacerles el llamado a las compañeras yo sé que es difícil denunciar pero siempre podemos acuerparnos entre otras respaldarnos y en el caso de la Universidad de El Salvador yo sé que es muy desoladora la situación pero por lo menos como Fuerza Estudiantil Saboreña siempre estamos las compañeras dispuestas a apoyar a otras compañeras acuerparlas y aunque no quieran denunciar siempre estamos ahí para dar acompañamiento como lo requieran y siempre estamos en esta lucha de seguir defendiendo y denunciando y exigiendo a la universidad que sea un espacio libre de violencia hacia las mujeres ya sean docentes sean trabajadoras o sean las mismas estudiantes y pues eso seguir siempre en esta lucha que no es solo el 25 de noviembre no solo es el 8 de marzo sino que son todos los años todos los días y es importante que sigamos porque todavía nos faltan muchas compañeras nos faltan hermanas nos faltan madres nos faltan una cantidad de mujeres que el Estado nos está arrebatando que está precarizando que está asesinando y pues debemos seguir en esa lucha y solamente gracias gracias bueno yo sumar también que desde las Mélidas contamos con los servicios de atención psicológica y acompañamiento y asesoría jurídica gratuita ¿verdad? para justamente pues acompañar a una mujer que ha vivido una situación de violencia a poner una denuncia a pedir medidas de protección o también el sobrellevar secuelas ¿verdad? emocionales que porque la violencia no solo es física ¿verdad? hay muchas violencias que no se ven como la violencia psicológica pues contamos con esos servicios de atención y también pues invitar a las mujeres a organizarnos a cuidarnos a generar nuestras redes de apoyo a no quedarnos calladas frente a la violencia que al final es difícil porque pues vivimos en un mundo que nos enseña a tener miedo a no a no poner límites ¿no? y que pues necesitamos no me cuidan mis no me cuidan la policía me cuidan mis amigas decimos ¿verdad? porque a veces la institucionalidad no nos va a defender pero entre nosotras si nos podemos acuerpar ¿verdad? gracias bueno agradecer el espacio realmente es es importante contar con este tipo de espacios es es prácticamente lo que nos va quedando y justamente el llamado es a ese ¿verdad? primero informarnos a través de medios digitales que que dicen la verdad que escuchan a las personas que estamos acá en el país que estamos viviendo esta violencia de estado ¿verdad? y que es importante la denuncia a través de estos canales ese es el primer llamado no nos quedemos únicamente con los discursos oficialistas dudemos de esos discursos oficialistas porque créanmelo no es cierto nada de lo que dicen crean segundo que también ya lo mencionaron las compañeras hay que organizarse la única forma de enfrentar cualquier adversidad cualquier violación a los derechos humanos es la lucha organizada no hay otra en soledad desde tu casa sentada diciendo no a mí no me interesa yo no me meto ahí nada no es cierto siempre te va a afectar cualquier política gubernamental que esté en contra de los derechos humanos siempre te va a afectar y la única forma de enfrentarlo es organizarse organizarse para poder alzar la voz no hay otra forma si hay gente con miedo por esta situación del régimen y todo pues abóquese a las organizaciones a las organizaciones como las que estamos acá como las que todavía logramos seguir allí luchando y manteniéndonos firmes verdad a pesar de estos embates hay que acercarse y platicar y ver de qué forma podemos seguir organizándonos a nivel a nivel local es muy importante verdad muchas gracias muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos han dado y por la información que ha sido muy valiosa no esperemos que a todos ustedes también les haya sentido digamos la importancia de la información que hemos recibido en estos momentos entonces les vamos a pedir que sigan contribuyendo pues nosotros también como precios nos vamos a ir tener que ir despidiendo así que le voy a pedir a Laurita también que dé sus palabras de despedida si para mí es un agrado conocer a las compañeras y estamos a la orden verdad un gusto y cualquier cosa pueden escribirnos aquí al Frente Intercontinental si quieren apoyo para las tres organizaciones un feliz día y gracias por todo muchas gracias también por ahí andaban controlando a los troles no sé si tiene tiempo para dar un saludo también de despedida al compañero Marvin bueno yo soy Marvin nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo un salvadoreño preocupado por la situación actual actualmente recibiendo en Toronto Ontario saludos muchas gracias infinitas gracias a las compañeras ya bueno decirles a las compañeras que cuentan con este canal digamos cuando ustedes también deseen hacer alguna denuncia o alguna información pues es nada más tomar contacto con nosotros y aquí nosotros nos ponemos al servicio pues estamos por eso ser la voz del pueblo salvadoreño de la lucha popular salvadoreña y en este caso de las mujeres alzar la voz contra la violencia de las mujeres y por sus derechos nos sumamos a toda esa lucha nosotros también muchas gracias por haber estado con nosotros nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental que sigan teniendo un buen día unas buenas tardes y unas buenas noches somos el Frente Intercontinental cámara y micrófono saltando las redes somos la ventana de la lucha popular confirmando que la lucha es constante el Frente Intercontinental cámara y micrófono saltando las redes somos la ventana de la lucha popular confirmando que la lucha es constante danos un me gusta ven participemos comparte las adiciones de la lucha de la lucha de la lucha y micrófono